Hoy te mostraré cómo programar y distribuir los Blitz Reports. Para programar los Blitz Reports, primero ejecutamos el informe desde el formulario de Blitz Reports. Abrimos el formulario de Blitz Reports. Digamos que en este ejemplo, Shell Balance, y luego lo ejecutamos una vez. Ahora ves el estado aquí, pendiente, ejecutándose. Y una vez que se complete, mostraría el archivo de salida. Entonces, cada informe de lista se ejecuta como una solicitud de fondo de ConCount. Y para programarlo, sabríamos que se ejecutará una vez. Iríamos a ver solicitudes. Y desde aquí, lo ejecutaríamos. Y desde aquí, volveríamos a ejecutar la solicitud. Entonces aquí tenemos nuestra solicitud de ConCount. Podríamos copiarla o volver a ejecutarla. Y la razón por la que la volvemos a ejecutar desde aquí, después de enviarla desde nuestro formulario de Blitz Report, es que entonces tenemos los parámetros en las posiciones correctas. Así que todos los Blitz Reports se ejecutan bajo el nombre del programa de ConCount, llamado Blitz Report. Y el primer parámetro es el nombre del informe. El segundo parámetro es la plantilla. Y así sucesivamente. Y los parámetros reales del informe están aquí abajo. Pero en la pantalla de Oracle, solo se llaman parámetro 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Así que no sabrías que en este caso, el quinto parámetro es el nombre del libro mayor. O el octavo parámetro es el nombre del periodo. Y así sucesivamente. Por esa razón, primero lo ejecutarías desde el formulario de Blitz Report. Y luego lo copiarías. Y sí, entonces podemos programarlo según sea necesario de forma periódica. Y también podríamos, por ejemplo, incrementar los parámetros de fecha. Así que también funciona. Si tienes un parámetro de fecha en Blitz Report, se incrementará automáticamente si marcas esta casilla. Pero ahora, la razón por la que programarías el Blitz Report generalmente es que te gustaría que las salidas enviara automáticamente a algún lugar. Entonces, en este caso, podríamos especificar aquí la opción de entrega. Así que podríamos especificar un correo electrónico y podríamos enviarlo por FCP a un servidor específico. O podríamos usar el mensaje de envío webtaf de esta nube. Pero el más popular es el correo electrónico. Y para eso, para hacerlo más fácil para los usuarios, hemos colocado el correo electrónico en nuestra pantalla de opciones. Así que la pantalla de opciones se puede acceder directamente desde el formulario de Blitz Report, aquí. Cuando haces clic en esta área gris, se abre una pequeña ventana como esta. Y aquí puedes seleccionar un correo electrónico. Así que podrías usar el editor para ingresar un correo electrónico. Y también puedes usar una lista de distribución separada por punto y coma o comas. O lista de distribución separada por saltos de línea, además de un correo electrónico. O puedes seleccionar un correo electrónico de la lista de valores. Así que seleccionemos mi propio correo electrónico. Y luego podemos enviarlo así. Sí, déjame enviarlo. Y ahora veremos si miras la solicitud de nuevo. Vamos a ver las solicitudes. Una vez que hayamos llenado el correo electrónico en la pantalla del reporte Blitz, aquí en los detalles encontramos que la opción de entrega para el correo electrónico está completada. Así es como Blitz Report o envía los correos. Simplemente llena automáticamente las opciones de entrega aquí desde Oracle y luego el gestor de procesos post-standard de Oracle envía el correo. Y también tenemos, ves aquí el asunto, también tenemos un asunto, este es el asunto predeterminado y usa marcadores de posición. Así que dinámicamente, por ejemplo, en el asunto del correo, muestra el número de filas que se devolvieron. Y también puedes crear tu propio asunto de correo y modificarlo según sea necesario. Déjame mostrarte el ejemplo del correo. Entonces, este era un ejemplo. Como ves aquí, este es el resultado. Este es el asunto. Muestra el nombre del reporte, el número de registros recuperados, y así. Y el archivo de salida es el mismo que tendrías en el servidor aquí. Así es como funciona el método de envío de correos. Entonces, además del correo, déjame volver al formulario de Blitz Report. Tenemos más opciones en la pantalla. Así que eliminemos el correo. Tenemos, por ejemplo, aquí el formato de salida. Tenemos la posibilidad de cambiar el formato de Excel a un formato separado por texto, ya sea CSV o TSB. O también puedes especificar un delimitador personalizado. Lo que típicamente es necesario si quisieras usar Blitz Report como una interfaz de salida, y el sistema de destino requiere un formato de texto en lugar de Excel. Entonces podrías usar esto. O también podrías usar un proceso post-personalizado. Y el proceso post-personalizado permite mucha flexibilidad, porque podrías crear, o tu equipo técnico podría crear un script shell que haga ciertas acciones de procesamiento posterior. Tenemos un cliente, por ejemplo, que convierte automáticamente los archivos de salida a un PDF después de completarlos, y luego los coloca en un servidor web diferente fuera de EBS, para que los usuarios que accedan a ese servidor web puedan descargar los PDFs desde allí automáticamente sin tener que pasar por todo el proceso. Así que ese tipo de cosas se pueden hacer. Y tenemos aquí un ejemplo que convierte los archivos de salida de Excel a PDF. Así que ese tipo de cosas se pueden hacer aquí también. Y además de esto, ahora está abriendo el ejemplo en PDF. Además de esto, más abajo, tienes más opciones. Y las últimas tres opciones aquí no son visibles para los usuarios. Son solo visibles para personas con acceso de desarrollador, porque con estas tres opciones, podrías colocar una copia del archivo de salida en un directorio adicional del servidor, ya sea en un nodo de base de datos aquí, puedes seleccionar un directorio del servidor, o en el servidor de la aplicación. Así que déjame mostrarte cómo funciona eso. Entonces supongamos que nos gustaría tener un archivo de salida adicional colocado automáticamente en la carpeta TMP y también podemos tener el nombre de la carpeta dinámico dependiendo de los parámetros que utilizamos. Y eso es muy bueno porque podríamos, por ejemplo, automáticamente, dependiendo de los parámetros que utilizamos en el reporte, crear un directorio. Digamos que nos gustaría tener un directorio separado que tenga el nombre de la contabilidad en la ruta del directorio y también, digamos, el periodo financiero aquí. Y cuando lo ejecutamos así, primero ejecutémoslo para enero y luego también ejecutémoslo una segunda vez para febrero 08 también. Así que ahora lo ejecuté dos veces. Así que ahora esperaríamos que en el servidor tuviéramos una carpeta creada llamada barra TMP y luego el nombre de la contabilidad y luego el nombre del periodo. Así que déjame mostrarte eso. Así que aquí esta es la herramienta de acceso para el servidor de aplicaciones XSD. Aquí tenemos nuestra carpeta TMP y aquí ahora tenemos nuestra carpeta creada llamada Vision Operations, que es el nombre de la contabilidad. Y aquí tenemos nuestros periodos financieros. Y eso es muy bueno porque de esta manera podrías programar, por ejemplo, al final del mes, podrías programar una lista de solicitudes concurrentes o una lista de informes Blitz y luego colocar automáticamente todos los archivos necesarios en una carpeta específica, por ejemplo, con el nombre del periodo financiero como nombre de la carpeta. Y también puedes usar los reportes Blitz en un conjunto de solicitudes, por ejemplo, para que puedas ejecutarlos todos al mismo tiempo en un solo conjunto de solicitudes. Así que todas estas cosas se pueden hacer. Bien, esa fue una introducción rápida a la programación con el reporte Blitz. Gracias por ver.